Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de OZ Producciones, donde siempre destacamos a nuestros grandes artistas, no solamente colombianos, sino latinoamericanos, en nuestro idioma que es tan hermoso el idioma español. Y en esta oportunidad, con un gran talento de la música popular que se proyecta, por supuesto, internacionalmente, y claro, también suena dentro de nuestro territorio colombiano. Se trata de César Buitrago. Un saludo muy especial, César. Muy amable. Y bienvenido al canal de OZ Producciones. Contento de estar aquí compartiendo con usted, con todos los televidentes. Mi nombre es César Buitrago. Vengo del municipio del Peñol, Antioquia, a una hora de Medellín. Un campesino, carajo. Ah, perfecto. Allá, cerca de Guatapé, ¿no? Sí, cerquita de Guatapé. Quedamos más o menos por allá, 15 minuticos. Un sitio muy turístico, donde la gente va y se divierte y pasa hermosísimo a vacaciones. Sí, un sitio agradable, un sitio hermosísimo. Me siento orgulloso de haber nacido en Colombia, de haber nacido en el Oriente Antioqueño. De pronto muchos dirán que el Oriente Antioqueño, no, Colombia tiene departamentos muy hermosos. He tenido la oportunidad de visitar diferentes departamentos de mi Colombia y Colombia es hermoso. Excelente. Y bueno, ¿allá se hizo musicalmente o ya en otra parte del país? Pues antes de, pues cuando mi madre quedó embarazada, me cantaba música de Los Legendarios. Yo creo pues que Los Legendarios todos los conocemos, ¿cierto? Claro que sí, la agrupación formada por Darío Gómez. Hay una canción que me cantaba mi madre cuando yo quedé embarazada, mi madre quedó embarazada de mí, que era porque me brindas tu cama y te acuestas en otra, huyendo de mí. Creí que me la ofrecías para compartir el amor de los dos. Mi madre me cantaba esa música de Los Legendarios, El Charrito Negro, Luis Alberto Posada, Dueto Revelación, Los Relicarios. Ya cuando nací pues, el proceso de ir creciendo, de que ya me salto ahí un poquitico, ya crecí, ya me mandaba mi madre a hallar el abogado a mi padre, a llevarle el desayuno y llegaba yo donde mi papá y era escuchando Relicarios. Entonces, me levanté con esa música, me mandaban a estudiar, a las cinco de la mañana me levantaba mi mamá para que le ayudara a morir por las arepas y era música, lo que decimos en Antioquia, música huasca, pero al siempre, es cierto. Entonces, crecí con ese amor hacia la música popular, me han ofrecido cantar otra clase de música, pero no, el amor por esta música va más allá y lo llevo muy adentro de mi corazón, moriré haciendo música popular hasta que mi Dios me lo permita. Qué bueno, es decir que usted hace parte de ese hermoso campesinado colombiano. Me siento orgulloso, me siento orgulloso de haber nacido en un hogar humilde, de tener la mejor mujer del mundo, que fui una madre campesina, una madre que dejó que su cuerpo se, pues, entregó su cuerpo, las trasnochadas, por sacar a mis hermanos y a mí adelante, no le importó a ella ya la belleza, sino que se enfocó en sacar a mí, a mi hermano, a mi hermana, le entregó los mejores años a mi padre y le doy gracias a Dios por haber tenido la mejor mujer del mundo y esto va para todas esas mujeres que me están escuchando y los parceros y las mamacitas que me quieran a sus padres, que el ser más maravilloso que hay en la tierra se llama la mujer y la madre, carajo. Muy bien, entonces, su señora madre la artífice de que a usted le fascine, le encante y, por supuesto, lleve como profesión la música popular y su señor padre también, me imagino. Sí, usted sabe que, pues, uno con los padres tiene, pues, el cierto, pues, como un poquito más de, pues, como el… Una pequeña barrera. Una pequeña barrera porque el padre, pues, siempre está como que, mi hijo, es que hay que trabajar, hay que hacer plata, la mamá siempre está más como del lado de uno, pero mi padre lo amo porque es el único que me queda porque mi madre fallece hace cuatro años y medio. Ah, vea, pues, un homenaje a esta entrevista también a su señora madre porque todas son realmente hermosas. Y tiene una canción que se llama Madre mía, el corte de doce. Bueno, ¿por qué no nos canta un pedacito de esta canción? Y continuamos esta hermosa entrevista y qué bueno involucrar a nuestros padres precisamente en estas notas que muchas veces se dejan por fuera, mi querido César. Yo esperaba, madre mía, tenerte mucho más tiempo No pensaba que el destino nos llegara a separar Solo quiero que tú sepas lo mucho que yo te quiero Y es por eso que mis ojos no se cansan de llorar ¿De quién es esta canción? Esta canción es mía, la compuse con mi hermano Fue algo muy duro porque pues no tenía pensado sacar una canción tan rápido Me quería retirar de la música porque pues mi madre cuando murió era una peregrina Se entregó a la Virgen y yo le dije en tus manos estaba mi carrera Y tenía miedo que mi madre me dijera porque usted sabe que cuando ya se entregan pues a Dios De pronto esta música como es de trago pues mi madre va a decir que no Y me dice antes de morir, cántame hijo, cántame Entonces yo cuando cántame yo sorprendido Yo pero más yo música de Dios no me sé Y entonces no de las suyas hijo, de las suyas Fue algo muy hermoso Me partió el corazón, me dio mucha alegría Y muere mi madre Y fue una bendición No estoy diciendo que mi madre siga muerto No, mi carrera Empezó a salir Yo digo que es ella Si mi madre no descansaba aquí en la tierra Porque ha sido la oveja negra de la familia Pues no pues que ha sido Pero como salí de la edad de 13 años de la casa Nunca permanecí muy cerca de ella Siempre ella sufría porque no estaba yo mucho con ella Entonces ella sufría mucho por mí Y yo digo que ella Poco díscola usted Si, era Poco locón Si, la visitaba por ahí cada dos, tres años Pero sin olvidarseme que el ser más maravilloso que hay en la tierra Es la madre Es el sol que me ilumina todos los días Y si ella no descansaba aquí en la tierra Allá donde la tiene mi Diosito Sé que tampoco está descansando Porque muere mi madre Se me han abierto muchas puertas Conozco a personas maravillosas Como a Diosa que aparecen en un momento En mi carrera fundamental A Jonier Por parcero agradecido que apareciera Agradecido a todas esas personas Que hacen que la carrera de César Buitrago Siga creciendo Porque muchos de pronto miran a César Buitrago Y dicen Uy es que esa Pero no se dan cuenta que detrás de César Buitrago Viene una maquinaria trabajando Tanto como el que me diseña El diseñador que mandó un saludo para él Para Libardo Usted que me abre las puertas Entonces yo digo que Dios Dios y ustedes son los que hacen los artistas Muy bien, muchas gracias Y bueno, ya cuánto tiempo aquí en la ciudad de Bogotá Yo llevo poquitico Yo duré hace cuatro años Vendía mazamorra y empanadas por San Vitorino Y me pasó algo bastante fuerte Me enamoré de una mujer Por la que casi pierdo la vida Recibo tres impactos Logro sobrevivir Ya regreso a la vuelta de dos años Aquí aproximadamente llevo un año Un año Y dos años como profesional Bueno, bendito sea mi Dios Lo veo muy bien Fortalecido Noto que usted es una persona muy espiritual Se entrega antes de sus conciertos Al Dios Todopoderoso Con unas muy buenas oraciones Dedicándole buen tiempo a Él Lo que soy Se lo debo a Él Soy un pecador Perfecto no me considero Porque el perfecto es Dios Pero siempre me le arrodillo Le entrego todo lo que hago Esta entrevista se la entregué a Él Antes de estar aquí Le entregué a todos los que estamos aquí Yo digo que sin Dios Y sin fe No habría nada en este mundo Primordial es la fe De pronto muchos decimos No, pero es que yo le pido a mi Dios A mí me dijeron Porque yo a veces no sabía pedir Yo me le arrodillaba ya al Santísimo Y decía Dios mío, déme una camioneta Dios mío, déme un carro Dios mío, vuélvame famoso A Dios hay que saberle pedir Se le pide en el nombre de Jesucristo El tiempo de Dios es perfecto Sé que mi música va a sonar Sé que voy a dejar un legado El tiempo es perfecto Él me pondrá Así como me puso en esta entrevista Sé que van a llegar muchas cosas buenas Pero todo en su debido tiempo Y que la gloria sea para Dios Eso es cierto Y bueno Sus amigos allá en el Peñol Lo apoyaban Lo seguían Le daban ánimo Para continuar con esta carrera Sí, claro Conté con la ayuda de muchas personas De caballistas del municipio del Peñol Personas que apoyaron de alguna manera Con la grabada de un video Acompañándome a mis conciertos Dándome en moral Entonces tengo mucho que agradecerle A mi municipio del Peñol Porque fue donde empezó mi proceso Perdón De cantante Pero donde me he hecho y me he formado musicalmente Ha sido Bogotá Así es ¿Y les ha hecho llegar sus trabajos musicales? Aquellos chicos que De repente en la casa lo aplaudían Y le decían Canta para nosotros ¿Y qué te dicen De este nuevo trabajo discográfico? Sí, es muy bonito Es muy bonito De uno poder compartir con los amigos Hay amigos que Que de pronto Lleva de alguna manera Ya no están conmigo Porque pues Han perdido la vida Muchos cogieron otro rumbo Pero los que están Se sienten contentos Son los que me siguen dando ánimo César, vas bien César, vas bien Vas bien Bacano, me gustan tus canciones Eso es moral para seguir trabajando Todavía falta mucho camino por recorrer Y ahí vamos haciéndole Lentos pero seguros Así es Hablaba usted de su señora madre En el cual le hemos dedicado Un buen capítulo Naturalmente Y bien merecido De repente ¿Ha sentido su presencia Por allí En la soledad De su vida? Lo siento a cada distancia Sí De pronto muchas personas Voy a decir esto A los televidentes Que me están viendo Nos están viendo De pronto dirán No, eso ahí La he sentido Me he sentido solo Porque Pues En el ambiente donde vivo En el ambiente en el que convivo Perdón Muchos Dicen No, a veces mantiene Mantiene amigos Mantiene Pero sí Uno se mantiene en el momento Sí En el momento usted comparte con sus amigos Pero cuando usted llega a la casa Ya Se encuentra usted con la verdadera realidad De que Vive solo De que no tienes tu madre Tengo a mi padre Tengo a mis hermanos Pero La soledad Me ha ayudado Para Para hacer el balance Que es lo que he hecho malo Que es lo que falta por pulir Que es lo que hay que seguir trabajando Que es lo que quiere la gente De César Buitrago Y he sentido a mi madre He sentido un vientecito O algo cuando usted siente Como que se sientan en la cama Como Y a veces he sentido Como esas ganas De no seguir más Como de De tirar la toalla De tirar la toalla Es duro Es muy duro Porque La gente cree Y no voy a ofender A las personas Que vienen trabajando Los admiro Y les pido Que luchen por sus sueños Pero la gente cree Que por sacar un CD Ya somos artistas Y no saben El trabajo Que hay que hacer El trabajo Que hay que seguir haciendo De llegar a las emisoras De encontrar personas Como Diosa Que brindan ese granito De arena Entonces Creen que por uno Grabar un tema Ya soy un famoso Hay que tocar puertas Se cierran Hay otras que encuentran O medio abiertas Hay otras que hay que coger Y abrirlas Y meterse Bueno traigo este producto Y lamentablemente Pues hay veces Que uno tiene Para un pasaje Como hay veces Que no tiene Como hay veces Para dormir en un hotel Como hay veces Que toca dormir En una terminal Entonces la gente Cuando lo ve a uno La mayoría de ropa Pues no me da pena decirlo La mayoría de ropa Con la que yo me he visto Me la han regalado Y la otra Pues la he comprado Yo también Porque Pero entonces La gente La gente Si vos te mantenés Mal vestido Mire ese man Y si te mantenés Bien vestido Se le subieron los humos Entonces Lo dejo muy bien claro Me siento feliz De estar aquí No me considero humilde Porque el único humilde Es Dios Pero me siento feliz De estar compartiendo Con usted Aquí en la frontera La gente que nos está viendo Y me quedo corto de palabras Ya usted es el que me sigue Me sigue Me sigue pues corrigiendo Porque yo soy un poquito Nervioso para esto Ni más faltaba Ni más faltaba Son las verdades De un artista Y que bueno Sentirlas aquí En el canal de Oceta Producciones Haciendo una entrevista Diferente A las que regularmente Hacemos Ya nos adentraremos A hablar Un poco más De música De sus trabajos musicales De sus canciones De sus composiciones De sus presentaciones artísticas De lo que viene Para César Buitrago Al cual estamos deseando Muchos éxitos Ya regresamos Terminamos aquí La primera parte De esta entrevista En instantes Observarán ustedes La segunda parte Con César Buitrago Desde la frontera Aquí Con Johnny Erbilla Al sur Al sur de la capital Colombiana Ya regresamos La segunda parte La segunda parte La segunda parte La segunda parte